Cuatro de familia son una compañía del sol Su objetivo favorito es el cielo azul Cuatro personas, cuarenta discos, cuatro años, cuatro CDs Arriba señores, arriba No, no papaya, no des papaya, no Canta ya, es un baile, ponga las manos en el aire Arriba, arriba, arriba No des papaya, no des papaya, no Arriba, arriba, arriba Esto es un baile Nuestro nombre es viviente y caliente como el sol El, el, el sol Nuestro objetivo favorito es el cielo azul Azul Somos cuatro personas, cuarenta discos, cuatro años, cuatro, cuatro CDs Arriba señores, arriba No, no papaya, no des papaya, no Canta ya, es un baile Y ponga las manos en el aire Arriba, arriba, arriba No des papaya, no No des papaya, no Canta ya, es un baile Y ponga las manos en el aire Papá canta ya, papaya, chica palma ya Chica palma ya, chica palma ya Canta ya, chica palma ya, palma ya, baila ya, baila ya, baila ya, danza ya Danza ya Cuatro años, cuatro, cuatro, cuatro CDs Arriba señores, arriba No, no papaya, no des papaya, no Canta ya, es un baile Y ponga las manos en el aire Arriba, arriba, es algo grande Algo grande otra vez Arriba, arriba, es algo grande Algo grande otra vez Canta ya, papaya, baila ya, baila ya, baila ya, danza ya, danza ya Arriba, arriba, arriba Esto es un baile